Buenos días, Nicolás. Indudablemente que esta situación de las migraciones entran en situación crítica, si es que entendemos las repercusiones que tienen en la vida cotidiana. En Iquito se ha establecido como un punto altamente crítico respecto a la seguridad que viven o inseguridad con que viven los iquiteños. ¿Consecuencia de qué? De la presencia de elementos extranjeros y también a esto se van sumando últimamente elementos propios de la región. Respecto a esta determinación que se ha tomado de parte del Gobierno Nacional por ordenar la cuestión migratoria hacia el país, debemos recordar que Loreto tiene la custodia de una gran frontera extendida a lo largo de los límites con Brasil, con Colombia y Ecuador, que suman 13.954 kilómetros. Colombia es la frontera más extensa que la que se tiene que cuidar. El punto de acceso a Perú, a Iquitos, se da fundamentalmente por el trapecio amazónico, por el Bajo Amazonas. Allí tenemos una doble frontera frente a la localidad de San Pablo, que es el territorio peruano, que son los territorios de Colombia y de Brasil. En Brasil está Tabatinga y en el lado colombiano está Leticia. De allí se produce una migración extraordinaria y de manera constante porque de forma regular hay vehículos de transporte, de pasajeros. Hay una serie de embarcaciones rápidas que trasladan todos los días a la persona que se viene para acá. Hoy conversamos con Iván Llové, alcalde de Santa Rosa, un centro poblado menor que tiene como alcalde... Es la frontera ahí con Tabatinga y Leticia. Sí, es un centro poblado muy pobre frente al desarrollo que tiene Leticia en Colombia y lo que tiene Brasil en Tabatinga. Sin embargo, ese es el punto de acceso. Allí hay un ferry que transporta a un precio subsidiado por el Estado peruano a las personas que quieran viajar desde Santa Rosa, a donde puede llegar cualquier poblador desde territorio colombiano o territorio brasileño con solamente pagando dos soles, tres soles, que es el transporte fluvial para cruzar un pequeño río, que ahí se reduce el río Amazonas para que tomen esta embarcación. Se vienen a Perú una buena cantidad de personas que emigran de Colombia, que emigran de Brasil y también allí hay venezolanos, que son los que corren de su país por tantas situaciones políticas, sociales, económicas. Aquí, en Santa Rosa, que es el punto crítico, se indica por declaraciones del alcalde que el comportamiento de las migraciones no se alteró, no hay mayor problema para mantener de manera formal y regular el tránsito de personas que vienen de Colombia y de Brasil, pero lo que sí serán ciertas filtraciones, ciertas brechas que hay que cerrar. Entonces, ¿qué es lo que se requiere allí? Que en las próximas horas tengamos el movimiento de las fuerzas militares a tomar posición en esta frontera, que si bien es cierto no vive un estado crítico como vive Tacna en estos momentos o como vive Tumbes, pero de todas maneras se tiene que cumplir la ley, se tiene que cumplir lo que está normado por estas acciones que ha emprendido el Ejecutivo tras su reunión de Consejo de Ministros el día de ayer. Esa es la situación, esa es la situación que se vive aquí en la frontera que tiene Loreto con Colombia y Brasil y también con Ecuador.